hola bienvenidos a mi canal delicia samarrosa tv mi nombre es scarlett muchas gracias por estar ahí con nosotros señores estamos en otoño ya próximamente viene el día de acción de gracias y desde ahora les queremos compartir una receta que es muy tradicional compartir en la mesa ese día aunque yo en particular no llevo esa tradición porque no tengo la costumbre me gusta como como los sabores otoñales que provocan esa vamos a decir que esa reunión esa cena tiene un trasfondo un poquito triste pero ya eso pasó señores supérenlo porque mucha gente que de una vez dice que fue por la mandanza de los indígenas americanos que fue esto que fue aquellos señores ya eso pasó no se puede cambiar la historia así que lo que tenemos que hacer es lo positivo y lo bonito que hay detrás de esa celebración digamos que en la actualidad sobre todo porque hay que dar muchas gracias no solamente ese día sino todos los días darle gracias a dios por permitirnos estar un día más dentro de nuestro hogar con nuestros seres queridos así que nada lo que vamos a preparar hoy va a ser un pie de calabaza o pumpkin pie eso yo nunca lo había comido señores y honestamente hice la prueba para hacer la receta porque tampoco lo había preparado y yo quedé loca y louis ni se diga ninguno de los dos lo habíamos comido o sea yo nunca lo había preparado ni nunca lo había comido y de verdad que me encantó de verdad que sí y por eso quiero compartirla con ustedes en el día de hoy así que nada sin más preámbulos vamos a pasar a la mesa mostrar los ingredientes y a comenzar con la elaboración de ese delicioso pie de calabaza o pumpkin pie bueno miren aquí yo tengo todos mis ingredientes ya listos aquí lo primero que vamos a hacer es elaborar la masa también tengo mi molde aquí este no no es de los que se retira pero de igual manera es un molde para tarta y queda muy bien ahí en la medida que yo estoy haciendo este es de 9 pulgadas de ancho por 2 perdón no 9 de largo y 2 de ancho es el molde que voy a utilizar no lo vamos a engrasar porque la receta lleva mantequilla y es una buena cantidad aquí tengo los ingredientes del relleno pero vamos a trabajar primero con la masa porque hay que darle un tiempo de reposo en refrigeración miren yo voy a hacer media receta los ingredientes van a estar en la descripción del vídeo o en la caja de información del vídeo de la receta completa se supone que ustedes tienen que utilizar un molde un poco más grande que este que yo voy a usar que me da exacto para la mitad de la receta este es de 9 x 2 estamos hablando en pulgadas entonces miren yo tengo aquí un poquito de sal y mantequilla perdón azúcar para mi masa lo voy a mezclar y aquí voy a colocar mi mantequilla que la tengo ya medida está cortada en cubitos para facilitar mejor el integrado de la mantequilla en la harina entonces no vamos a amasar porque esto es una masa quebrada que vamos a hacer sino que lo que vamos a hacer es masajear la harina el azúcar y la sal con la mantequilla hasta formar un arenado no vamos a amasar también le voy a poner yema de huevo y agua helada es muy importante que la mantequilla esté bien firme esté fría porque eso va a ayudar a que nuestra masa quede bien quebradita entonces vamos a seguir desbaratando aquí ven que yo lo que estoy es desmenuzando la mantequilla y mezclándola con la harina no estoy amasando para nada que no quede ningún cuadrito de mantequilla yo utilicé mantequilla en barra y la corte en cubitos en cuadritos recuerden que es importante tener una balanza yo no doy medidas en gramos porque yo no trabajo con medidas en gramos yo las doy en onzas cuando las digo las digo en onzas o en tazas ustedes pueden hacer igual que hago yo como no manejo eso antes de yo tener mi balanza yo buscaba los equivalentes en google es importante que ustedes aprendan a hacerlo de esa forma porque cuando medimos en tasas las tasas tienen no tienen un tamaño estándar algunas son más grandes otras son más pequeñas por eso es bueno utilizar la balanza porque con la balanza obtenemos un peso más exacto y en repostería eso es algo bastante bastante importante entonces miren aquí voy a hacer un pequeño hueco voy a colocar mi yema de huevo y voy a colocar agua la cantidad de agua que se sugiere para esta receta es una cucharada o tal vez dos dependiendo de la frescura de la harina puede ser una o dos si gustan pueden ponerla de a poquito yo voy a poner media cucharada porque como estoy haciendo media receta entonces la mezcla el agua con la yema de huevo y ahí comienzo a integrar todo sin amasar solamente integrando de esta forma bien no voy a necesitar más agua porque la cantidad que tiene y la frescura que tiene mi harina no necesita que yo le ponga más miren es una masa que queda muy 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 suave entonces esta masa yo la voy a envolver en papel film y la voy a llevar a reposar al refrigerador o la nevera por un periodo de 20 minutos en esos 20 minutos yo voy a prender mi horno voy a encender el horno y lo voy a poner a una temperatura de 350 grados Fahrenheit 180 grados Celsius para blanquear mi masa o sea precocer la masa cuando la masa esté precocida entonces vamos a preparar el relleno para nuestro pie de calabaza o pumpkin pie entonces yo me voy a lavar las manos voy a envolver en papel film mi masa la voy a llevar a reposar y nos vemos aquí en 20 minutos bueno aquí estamos 20 minutos después por la magia del vídeo miren la masa se va a endurecer un poquito por la cantidad de de mantequilla que tiene hay que trabajarla rápido porque es una masa que queda muy suave cuando la mantequilla comienza a derretirse entonces yo lo estoy uniendo un poquito aquí y voy a tratar lo más que yo pueda de hacer un círculo para poder extenderla bien en mi molde miren yo tengo aquí puesto papel film tengo otro pedacito aquí para ponerlo arriba entonces vamos a extender nuestra masa más o menos un cuarto de pulgada de grosor y lavamos cosa que cubra el molde completo hasta arriba la vamos a extender así entonces traten de hacerlo rápido para que no quede muy muy suave la masa al momento de levantarla y ponerla en el molde ay este papel film Dios mío ay como lo hacemos yo creo que ya ahí podemos comenzar me gusta aplastarla siempre un poquito con la mano para luego hacerlo con el rodillo recuerden que tiene que llegar a un diámetro que cubra completamente nuestro molde y que quede un poco afuera del molde no importa si no queda un círculo perfecto lo importante es que la extendamos bien para que quepa en el molde yo creo que el grosor sería no un cuarto de pulgada sino más o menos un octavo de pulgada mi horno está ya caliente vamos a medir vamos a medir miren me sobresale un poco de todos los lados que eso es lo que yo quiero para que me llegue hasta aquí arriba entonces ahora la voy a colocar de esta manera en el molde tengan un tenedor a la mano para que pinchen la masa vamos a comenzar a acomodar la masa aquí adentro miren yo lo que estoy haciendo es esto colocándola bien lo que quede así no importa que sobre porque de eso que sobre vamos a reforzar los bordes los números siglos 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 ¡Suscríbete! Miren, eso que sobra se pone hacia adentro y se refuerza el borde. Puse un poquito aquí porque como ahí no me sobró, para reforzar bien ahí. Y seguimos aquí acomodando nuestra masa para pie. Puse un poquito aquí. Si ustedes ven que está como muy grueso en uno de los bordes, le quitan el exceso y se lo ponen en el lado que ustedes entiendan que le falta un poco. ¡Suscríbete! Venga, ahí lo tenemos acomodadito. Y ahora vamos a pinchar con el tenedor para que la masa no se esponje. Me haganlo por los lados también. A mí me gusta hacerlo aquí también, en este lado. En los bordes, o sea, en el borde. No se preocupen que esos huequitos que se hacen con el tenedor se van a tapar. Eso es simplemente para que expulse el vapor. Entonces, ya yo lo tengo ahí listo, lo voy a llevar a hornear o a blanquear, como se dice, por 18 minutos en nuestro horno. Y a los 18 minutos venimos y trabajamos con la elaboración del relleno. Así que, por la magia del video, nos vemos en 18 minutos. Mis amores, miren aquí mi masa de pie, miren cómo está. La voy a dejar ahí que se refresque un poquito. Recuerden que siempre es bueno tener este tipo de rejilla para poner los bizcochos y cualquier preparación que salga del horno encima de la rejilla para que circule el aire por abajo y se enfríe mucho más rápido. Entonces, en lo que se va refrescando mi, ay Dios mío, en lo que se va refrescando la base de mi pie, yo voy a hacer el relleno. El tiempo que les dije de 18 minutos es para la receta completa. Como yo estoy haciendo media receta, pues yo lo dejé más o menos de 10 a 12 minutos. Entonces, aquí tenemos nuestro puré de calabaza. Junto con el puré de calabaza, yo voy a agregar huevo. Que la cantidad va a estar en la descripción del video. Recuerden que estoy haciendo media receta. Estos son huevos de tamaño mediano, digamos. No son muy pequeñitos. Ni tampoco muy grandes. Entonces, voy a mezclar un poco. Y luego voy a agregar la leche condensada. Las especias que tengo ahí para saborizarlo. Y también la leche evaporada. Aquí le pongo mi leche condensada. Y ahora voy a colocar las especias. De especias, yo tengo aquí el mix para pie de calabaza o pumpkin pie spice. Les voy a dejar en la descripción del video cuáles son las especias que se usan para preparar este mix. Aquí adicional tengo canela y jengibre molidos. Se lo voy a agregar. Eso es para darle un poquito más de sabor. Junto con el el condimento del pie de calabaza o pumpkin pie spice. Voy a mezclar todo tratando de que no me quede nada de grumo de las especias. Y por último voy a agregar la leche evaporada. Ustedes no se imaginan el olor que tiene esto. Mezclamos y luego se la vamos a colocar a nuestra base. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces yo tengo aquí una bandeja que me voy a ayudar con esa bandeja para trasladar al horno mi mi pie y así evitar que se me vaya a botar. Miren, ya esto está bastante fresco. Tivecito, pero está fresco. Miren qué hermosura de masa. Ahí. Miren eso. Entonces ahí yo voy a colocar toda esta base del relleno y lo vamos a llevar a horno nuevamente por un periodo de 40 a 45 minutos o hasta que esté firme. Hasta que esto esté firme. Ven. Yo me ayudo con la bandeja para trasladarlo. Lo voy a dejar ahí mismo. También el hecho de estar en la bandeja me va a dar un poquito más de tiempo para o sea para que se cueza. Entonces en mi caso yo le voy a dar 40 minutos. Si ustedes hacen la receta completa va a ser un molde un poco más grande pues se va a llevar un poco más de tiempo también por la cantidad. Entonces el tiempo que yo les sugiero es que lo dejen de 50 minutos a una hora para que el relleno se cueza bien. Entonces ustedes toman un palillo lo introducen en uno de los lados o en el centro y si sale limpio ya está. Esto tiene que quedar firme. Cuando lo saquemos del horno yo lo voy a poner otra vez aquí en mi rejilla y lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente. luego que esté frío a temperatura ambiente lo voy a llevar a la nevera por un periodo de dos horas como mínimo lo puedan hacer de un día para otro y al día siguiente pues va a estar mucho mejor pero este yo lo voy a dejar dos horas en refrigeración para luego venir a partir y darle la probadita oficial con ustedes. Entonces esto lo volvemos a ver cuando ya esté frío y listo para probar. Así que ya ustedes saben lo voy a llevar por 40 minutos o hasta que el relleno esté cocido al horno luego lo voy a dejar enfriar y después lo voy a llevar a refrigeración. Así que por la magia del video nos vemos en un rato. Mis amores yo sé que yo le dije a ustedes que nos veríamos de nuevo cuando esto estuviera listo para probar pero yo no me aguanto miren como queda lo acabo de sacar del horno. Miren como queda miren si uno lo mueve ay se me olvidó que la bandera estaba caliente si uno lo mueve miren se siente como como que se ve como un poquito de movimiento pero no está completamente cocido yo le introduje un palillito en el centro y está salió limpio entonces miren lo voy a poner aquí en mi rejilla y lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente cuando esté frío lo vamos a llevar a la nevera no sé si ustedes pueden apreciar que se ve como déjame yo levantarlo un poquito que se ve como como levantadito miren según se vaya enfriando el va a ir bajando ya por ahí por este por este lado por aquí comenzó ya a bajar o sea que miren miren que bello quedó eso entonces va a bajar más lo vamos a dejar ahí cuando esté ya así frío a temperatura ambiente y listo para llevar a refrigeración lo vamos a llevar y luego volvemos aquí a dar la probadita oficial ay señores miren que cosa más linda bueno yo tengo dos platos aquí porque obvio en uno voy a sacar primero que casi siempre sale chueco y en el otro voy a sacar la porción que vamos a a fotografiar para la miniatura del video pero miren eso está entonces miren yo lo voy a dividir en ocho ah como no quiero que se me raye el molde que utilice voy a utilizar el cuchillo plástico que es de cortar la lechuga para eso para que no se me dañe mi molde entonces voy a buscar el medio y ahí voy a hacer el primer corte miren yo introduzco el cuchillo ahí y luego ven ahí está justo a la mitad vuelvo y giro corto de nuevo a la mitad y así lo voy girando y voy cortando hasta tener los cuatro perdón los ocho pedazos siempre buscando el medio para que todos queden de la misma del mismo tamaño que sea equitativo miren ahí lo que yo estoy haciendo estoy introduciendo el cuchillo y cortando la masa de del pie ven ya después que tengo los triángulos delimitados entonces ahí corto la masa si ustedes quieren para que no quede con esos pedacitos así ustedes van limpiando el cuchillo yo porque no tengo la servilleta aquí para para limpiarlo entonces ahora vamos a hacer malabares para sacar el primer pedazo y servirlo miren como quedó eso ay 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 miren miren por debajo y obviamente en el lado yo creo que se quedó bonito lo podemos dejar así como darle un poquito vamos a ponerlo así ahí para tomarle la foto de la miniatura y después venir a dar la probadita oficial yo voy a retirarle eso así que nos vemos ahora ay señor ustedes vieron eso ay dios mío miren yo tengo cucharita miren de distintos tamaños adivinen con cuál yo me voy a comer el mío con la más chiquita para que me dure más tiempo ay 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 eso está de muerte lenta si lo hacen de un día para otro va a estar mucho mejor miren eso ay 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 miren eso ay dios mío ay padre amado mientras más lo preparo más bueno me lo encuentro porque miren el primero que yo hice estaba mortal como dice Lloyd y este me lo encuentro que está riquitísimo como decía mi mamá porque será que todo lo bueno engorda ay 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 yo me he quedado sin palabra yo me he quedado sin palabra de lo rico que está eso yo espero que ustedes lo hagan que les guste que lo disfruten tanto como yo prepárenlo para su día de acción de gracias también porque no para navidad o año nuevo hacer algo diferente en cualquier ocasión no solamente para esta época de otoño ustedes pueden preparar ese ese pie ya no son tan cachorros pero oigan aquí yo tengo como cinco pues son varios pero nada prepárenlo aunque no sea una época alegórica a fiestas porque de verdad que va a caer muy bien y si lo hacen fuera de la época de otoño eso le va a traer muy lindos recuerdos a quienes lo prueben porque de verdad esos sabores son unos sabores cálidos y son deliciosos de verdad que sí señores yo compartí esto para que todos en nuestra comunidad lo puedan ver pero los postres que vienen para la comunidad premium ay padre amado yo le voy a dar un adelanto son bizcochos en lata y no cualquier bizcocho en lata así que si ustedes no se han animado a inscribirse en la membresía premium pues yo les invito a que lo hagan porque de verdad que son recetas imperdibles de verdad que sí son recetas que fuera de lo tradicional fuera de lo común son riquitísimas de verdad que sí yo siempre estoy buscando la forma de capacitarme mucho más tomando talleres cursos charlas o sea todo lo que tenga que ver con cocina yo lo estoy haciendo y de verdad que le he sacado muy buen provecho a todo eso porque de verdad señores miren ay Dios mío lo único malo es que como les digo todo lo bueno engorda y uno está a dieta o no a dieta porque dieta es todo lo que uno ingiere pero está llevando un estilo de alimentación saludable que uno tiene que cuidarse y no llevarse del gusto así que ya lo saben si nos visitan por primera vez bienvenido sean si no se han suscrito esta es la oportunidad de suscribirse y darle la campanita de las notificaciones seleccionar todas para que cuando subamos contenido ustedes estén al tanto de nuestras preparaciones venimos con muchas sorpresas yo he cambiado ciertas cosas que tenía programada para hacer porque me he topado con todos los recetarios que yo tengo me he topado con recetas que son fabulosas y no quiero perder la oportunidad de compartirla con ustedes ustedes saben que yo me caracterizo por no guardarme ningún truco ni quedarme con nada para mí porque yo no hago nada con llevarme eso a la tumba sin dejárselo a ustedes que puedan aprovecharlo tanto como yo así que nada yo voy a ser feliz comiéndome mi pedacito de pumpkin pie o de pastel de pie de calabaza y de verdad señores que lo voy a disfrutar así que ya ustedes saben cuídense mucho y nos vemos en la próxima la próxima la próxima Gracias.